Cristian, felicitaciones. Tremenda remontada el día de hoy. Sí, la verdad que fue un partido durísimo. Hubo un gran rival. También viene un año muy bueno. Estoy feliz de haber ganado. La verdad que el tercer set lo veía muy abajo y feliz de haberlo remontado. Cerca de una nueva final. Todavía faltó un paso más, pero explícanos un poco. Es tu año. Vienes de 13 victorias consecutivas ya. Ya has ganado Campiña. Vienes de ganar Santo Domingo. Es una racha que estuve buscando toda mi carrera. Estoy muy feliz de cómo estoy jugando. Me ha costado muchísimo lograr jugar así. Hoy, la verdad que como le dije antes, saqué un tercer set que lo veía muy abajo. Y nada, estoy contento de seguir en carrera. ¿Qué se siente llegar a tu corte de allá hasta dentro del torce? La verdad que me llena de orgullo porque me ha costado muchísimo. Es algo muy importante para mí. Este año no me lo imaginé que lo iba a lograr. Pero la verdad que el sacrificio y el entrenamiento me está dando recompensa. ¿Puedo hacer una pregunta? Mira, no se presentó a Delbonics todo el mundo auguraba de repente tener una revancha de la final de Santo Domingo. ¿Qué pasó en esa final? ¿Qué te dijo Delbonics? Muchos se preguntan ahí. Nada, nada importante. La verdad que fue un gran partido. Él es un gran jugador. Lo respeto muchísimo. Y nada, ojalá se recupere pronto. Correcto. ¿Qué viene para ti para lo que resta de la temporada? Va a depender un poco de los resultados. La verdad que de momento voy a jugar Lima y Guayaquil. Y después ya veremos.